Bueno, sigue el talento colombiano para arriba. ¿Qué es el Campus Party? Es la reunión de los amantes del ciberespacio, de los que hacen parte de una comunidad virtual que está detrás de las pantallas de los computadores. Pues es una fiesta y una integración que ya tuvo éxito en México y que se realizará en Colombia. La fiesta del año será tecnológica de ocio y entretenimiento. El Campus Party que comenzó en Valencia, España, llegará al país. Bueno, Campus Party es el mayor evento de entretenimiento electrónico en red del mundo. En el encuentro, los amantes de lo último en tecnología podrán intercambiar conocimientos, además de hacer amigos y convivir por varios días. El lema de la asociación es que Campus Party no es una red de ordenadores, sino una red de personas. Atrás de cada ordenador hay una persona que está creando y está interactuando. Con computadora en mano será posible asistir al Campus Abierto para la música, robótica, videojuegos, software libre, simulación aérea y todo lo que le interesa a los cibernautas. Del 11 al 18 de febrero, esta fiesta se realizará en Brasil. Y el Canal RCN invitará a 12 colombianos con los gastos pagos para que no se pierdan la aventura de Sao Pablo, convirtiéndose en pioneros del Campus Party de Colombia. Basta con ingresar en www.canalrcn.com. Y si quieres obtener espectaculares obsequios que te trae la agrupación Propuesta Vallenata, quienes se presentarán en el Carnaval de Barranquilla, en la tarima de RCN, regístrate ya mismo en www.canalrcn.com. Es muy fácil. Y los ángeles de Victoria's Secret se quitaron la ropa, así como lo oyen. Las modelos más bellas aceptaron la ropa.